La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que suspendió tres partidos al técnico de Xolos, Miguel Herrera, además de aplicarle una sanción económica. Al final del partido de la fecha 11 en el que Xolos empató con Santos Laguna, Herrera se encontraba en la tribuna donde se enfrascó en una discusión con un aficionado. Luego de una investigación de oficio, la disciplinaria determinó sancionar a Herrera con tres partidos, más multa económica por faltar al respeto o insultar al público asistente, lo anterior con base en el artículo 32 del reglamento de sanciones. Estos tres cotejos de sanción son adicionales a los dos que le impuso la Comisión Disciplinaria en la jornada 11, uno por hacer constantes reclamaciones o protestar las decisiones de cualquiera de los integrantes del cuerpo arbitral y otro por faltar al respeto a los oficiales del partido. Notimex.